de hecho cuando salta el campo de juego el conjunto visitante nosotros estamos acostumbrados a ver del 1 al 11 en cancha y aquí Gonzalo Vera la Copa Tucumán permite que puedan jugar los jugadores con el número que quieran obviamente es más práctico a este nivel tener siempre la de la 1 Fernández con la espera de que salte el centro del norte un equipo con un mix en cancha vamos a discutir un poco aquí si por supuesto porque bueno claro estamos aquí detrás de un micrófono cronómetro en juego ya juega el centro del norte recibiendo frente al arco está Martínez el zurdazo ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 Domina Juan Está González en el pie a pie Las Pide Martínez para el Valle Federico Si engancha Martínez No, bueno Suaz Navarra, Defren, Yalarco ¡Gol! 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 Defiende la tensión, durmieron en la salida ¡Álvarez! ¡Gol! ¡Gol! ¡La Teneo lo hizo Tula! La visita Va Lobo O Batusa Nadie se la saca, Lobo, me parece Bueno, mirá vos Álvarez ¡Gol! 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 ¡Golazo de la Teneo! ¡Golazo de la Teneo! ¡Golazo de Chimal Álvarez! ¡Gol! historia en cincuenta minutos, Ateneo tres, Central Norte dos. Bueno, la tarde de los golazos, no podía terminar de otra manera. Furibundo remate de Álvarez, se encuela por... En el Jacinto Yocra ha ganado Ateneo, tres a dos sobre Central Norte.